¡Uy no! ¡Está muy caliente acá! ¿Dónde cae esta verdad? ¡Una! ¡Están en la zona! ¡Están explorando! ¡Está bien trae esa y tiene daño! ¡Uy no! ¡Qué calor! ¡Uff! ¡Mátalo! ¡Uff! ¡Ahora estamos en el caleo! ¡Ahora no sé si les caía de atrás de atrás! ¡Pero en el I-4! ¡Ay no revivió! ¡Soldado enemigo acercado! ¡Sí que cayeron! ¡No nos cayeron! ¡Cúbrete! ¡Ya! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Yuf! ¡Yuuch! ¡Qué chiste! ¡Ahora no dar! ¡Pero en common!